Para revisar su situación laboral y cambio de adscripción, la Guardia Nacional citó para este miércoles a más de 500 agentes relevados de las coordinaciones de seguridad en carreteras e instalaciones de todo el país, en la base Contel, ubicada en la alcaldía de Iztapalapa. Al concentrarlos en el estadio de fútbol de la base, uno de los mandos fue increpado por los elementos administrativos y operativos, luego de que les informó que aún no están listos los oficios para su cambio de adscripción o para incorporarse a otras áreas de la corporación al mando del general, en retiro, Luis Rodríguez Bucio. Uno de los agentes acusó que es una injusticia lo que les están haciendo, pues llegaron al hogar gastando su dinero y los van a correr porque, dijo, eso es lo que están preparando. Aseguró que les están advirtiendo de que de no aceptar las condiciones de cambio de adscripción que se les imponen, serán separados de la institución. El personal proveniente de todo el país fue citado por la Dirección General de Seguridad en carreteras e instalaciones mediante un oficio emitido el 3 de enero pasado. El director general de Seguridad en carreteras e instalaciones, comisario Jorge Alberto Trejo Terrazas, instruyó la concentración de los elementos relevados de las coordinaciones de batallón de seguridad en carreteras e instalaciones y o coordinaciones de compañía de seguridad a vías de comunicación Baja California, Aeropuerto Campeche, Chiapas, Chihuahua, Aeropuerto de Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Aeropuerto de Hidalgo, Jalisco, Aeropuerto de Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Aeropuerto de Tabasco, Tlaxcala y el Aeropuerto de Veracruz. Fueron citados a las 7 y media de este miércoles sin proporcionarles gastos de traslado, alimentos ni hospedaje.